Una nueva atracción. La Municipalidad de Osa colocó un parque infantil en el Parque de las Esferas, ubicado en la localidad de Palmar Sur. Esta obra se ubicó en este punto como parte de las iniciativas que lleva a cabo el municipio con el Patronato Nacional de la Infancia. Bajo la idea de que jugar es el niño, jugar es diversión, es aprendizaje y convivencia, es que por medio de estos proyectos buscan hacer realidad este derecho a miles de niños y niñas. En ese sentido, el PANI concreta estos parques infantiles en coordinación con las municipalidades y asociaciones de desarrollo. Son espacios lúdicos para niños y niñas de 0 a 12 años con hamacas, una para bebés con chaleco pélvico, tobogán, túnel de madera, torres con techo, escalador, subibajas, pasamanos y una araña para escalar. Además incluye espacios para personas con discapacidad. Los accesos deben cumplir con la ley 7.600, debe incluir basureros y al menos dos mesas y sillas para alimentación, agua potable, materiales con garantía y debe contar con un plan de mantenimiento y debe haber rutulación sobre el reglamento de uso. El PANI traslada 5 millones de colones por cada parque infantil y la Asociación de Desarrollo debe facilitar el terreno para la instalación y dar el mantenimiento correspondiente y promover con las demás instituciones locales actividades. El Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 73, establece que las personas menores de edad tienen derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales que les permita ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral.